Buenas a todos, en el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo vas a poder transmitir desde tu backend un streaming de vídeos tanto estáticos como serían los que realiza YouTube, que tú puedes ver que se van cargando poco a poco en diferentes calidades, hasta otros vídeos en streaming como se podría hacer en plataformas en directo como es Twitch, pero en este caso nos vamos a centrar solamente en la parte de los vídeos estáticos, aunque espero que entiendas que es el mismo protocolo que te voy a explicar en detalle de dónde viene, cómo funciona, cómo puedes transformar tus vídeos del formato MP4 a este nuevo formato de una manera mucho más cómoda y cómo vas a poder consumirlo y poder visualizarlo desde tu frontend con solamente un par de librerías muy sencillitas y espero que te guste mucho y te sea de utilidad. Si es así puedes darle un like, suscribirte, compartirlo y dejar un comentario al respecto. Así que nada, vamos a ello. Muy bien, y lo primero que estarás viendo aquí es precisamente este diagrama, una presentación de cómo funcionaría una estructura típica de HLS. Lo primero que necesito que entiendas es qué significan estas siglas, qué significan básicamente HTTP Live Streaming. Esto hace referencia a que hacemos básicamente un streaming de vídeos a través de un protocolo HTTP. Este es un protocolo que en su momento diseñó precisamente la gente de Apple para poder servir sus vídeos de una manera mucho más cómoda, ¿vale? Y entonces te voy a explicar cómo sería en este caso un flujo tanto para, en el caso de que estuviésemos ya vídeos directamente preparados, servidos, o en el caso de que fuese un streaming de vídeo, ¿vale? En este caso tendríamos aquí los dispositivos que son los cuales van a capturar el audio, el vídeo, etcétera, y se van a codificar, ¿vale? Igual que haría la gente en un streaming. Eso se pasa directamente a un servidor en el cual este servidor se va a encargar de, prácticamente en tiempo real, tener que coger toda esta información, transformarla al formato adecuado, empaquetarla y servirla, en este caso, en un CDN. Que esta es la manera más óptima de poder servir todo este contenido, dado que vosotros imaginaos cuando veis, por ejemplo, un vídeo en YouTube que pesaría gigas y gigas. Si os descargáis el archivo MP4 directamente, estaríais saturados completamente sobre todo si estáis en un dispositivo móvil, por ejemplo, y no estáis en vuestra casa, pues se os chuparía todos los datos, ¿vale? Por eso se utiliza este formato, porque te lo vas descargando poco a poco en fragmentos según lo vas necesitando, pero eso lo vamos a ver luego en detalle. Lo que importa es que también para que todo este contenido llegue a todo el mundo de... Sí, a todo el mundo en el planeta que lo necesite, básicamente se utilizan los CDN, un Content Delivery Network. Por favor, uno muy famoso sería, por ejemplo, el de AWS CloudFront, que ese es precisamente el que yo voy a utilizar porque todo esto es también porque yo estoy creando mi propia plataforma de cursos y voy a poder tener que servirlos en este formato para que toda la gente lo pueda ver de la manera más cómoda. Igual cuando veas este vídeo ya está incluso hecho, así que te aconsejo que vayas a verlo. Pero bueno, en tal caso es que luego desde ese contenido es en lo cual el frontend va a solicitarlo, ¿vale? Estos fragmentos que al final tienen que ser dispositivos compatibles con reproductores HLS que hoy en día si utilizas Google Chrome o prácticamente cualquiera pues son compatibles porque esto interesa obviamente y en definitiva es muy práctico que lo habréis visto en muchos sitios. Probablemente si veis, si es personas que habéis visto, por ejemplo, anime o películas en pirata, esos típicos reproductores, todos me parecen a mí que utilizan lo mismo que es el que os voy a enseñar yo aquí, que se llama VideoGGS porque se parecen un montón y es muy fácil y cómodo de usar, ¿vale? Entonces, una vez visto esto, ahora sí que sí vamos a pasar a ver en detalle cómo es los archivos que necesitamos a la hora de transformar del MP4 a este otro formato, así que vamos a verlo. Muy bien, y este formato que es precisamente aquí es precisamente que tendremos un archivo normalmente que se puede llamar master o index, yo en este caso en el ejemplo que os mostraré luego se llama master.m3u8. Este archivo master lo que va a tener es una serie de información referente a los datos de los distintos vídeos en sus distintas versiones, ¿vale? Como el ancho de banda, su resolución, dónde está ubicado, etc. ¿Por qué se hace esto? Porque obviamente lo suyo es que tengamos una versión que está más baja, por ejemplo, imaginaos 720p o 480p, pues todo eso se va básicamente a hacer que tengas que tener el mismo vídeo pero en una resolución menor y también dividido a su vez en los diferentes fragmentos, ¿vale? Los fragmentos .ts. Esto es precisamente lo que hace de que cuando tú estés en la parte del frontend, solamente con llamar al archivo master, ya directamente con estas librerías se encarga de ir cogiendo los fragmentos necesarios porque ya estos archivos master y luego también el master, pero de la versión aquí reducida, pongamos la 720p, ya también tiene aquí, si lo habéis puesto bien obviamente, pues el formato con el orden de todos estos fragmentos que acaban formando el vídeo, igual que si luego tienes una resolución para 1080p o 4K o lo que tú quieras, ¿vale? Pero en definitiva esta es la estructura que vais siguiendo y ahora os voy a mostrar yo una manera que podéis hacer para poder transformar muy fácilmente vuestros archivos mp4 a este formato m3 u8 que esté ya completamente dividido por carpetas y de una manera muy fácil y cómoda, así que vamos a ello. Muy bien, y en este caso para que podáis utilizar esto, aunque es cierto que también hay en este caso un tipo de aplicaciones para poder hacerlo online, sí que tengáis que tener nada descargado, pero a la larga si vais a tener que hacer muchas transformaciones de vídeos o largos o pesados, pues os veréis limitados. Entonces yo lo que os recomiendo es que si vais a tener que hacerlo repetidamente, ¿vale? Pues os recomiendo que os instaléis la dependencia, bueno la dependencia, la utilidad en el caso de que estéis en Windows que se llama ffmepg, ¿vale? Al final con esta, que lo veis aquí, ffmepg, vosotros os metéis directamente en el navegador o si tenéis un instalador de paquetes en Windows como es Choco de Chocolatly, lo podéis instalar muy fácilmente y al final esto es una librería de utilidades para a la hora de trabajar en distintos formatos de vídeo, etcétera, ¿vale? Pues también tiene unos comandos que te permiten transformar lo que viene siendo un vídeos mp4 a este formato y dándole muchos parámetros. Y para poder automatizarlo y hacerlo de una manera más simple, yo lo que he hecho es que me he creado aquí una utilidad en mi proyecto de Playground PI de Python, que tendréis también el link en la descripción, aquí en utilidades que es convertir vídeo a streaming. ¿Qué tenemos? Tenemos una función aquí principal que llama a la función de convertir a HLS. Entonces, le paso el path donde yo tengo aquí ahora mismo un archivo mp4 que es pequeñito y luego el directorio donde quiero que básicamente me lo cree todo lo siguiente. Entonces, ¿en qué consiste todo esto? Vale, esta es la función y lo que hará primero será crear para el directorio de salida una carpeta en caso de que no haya, y aquí tenemos precisamente la pase, un array con los renders que vamos a hacer, ¿vale? Para los distintos tipos 1080p, 720, su bitrate, el máximo, el buffer side, etcétera. Entonces, luego también vamos a necesitar, como veis aquí, un comando, porque al final esto es mandar un comando ya que dejamos preparado para ffmpg. Para eso aquí en Python necesitáis la librería de subproces, una también muy útil y conocida para lanzar básicamente comandos del propio Windows, pero aquí en una aplicación de Python, muy útil, ¿vale? Entonces, por eso ponemos el comando y lo que vamos a hacer es precisamente recorrer por cada render que vamos a hacer, obtenemos la siguiente información para que al final se nos cree por cada render una carpeta, le vamos a añadir, como veis aquí, al comando que están aquí todos los valores enlazados, por eso esto sería hacerlo un coñazo a mano, y es mejor automatizarlo con un script, que en definitiva lo que hace es, luego cuando lo veáis ya generado, vais a ver que tiene mucho más sentido, porque es generar toda la información de los archivos master y, bueno, luego también de los generados al respecto, que acaba generando los archivos .ts, ¿vale? Al final acaba generando todo esto con los comandos y se le añade precisamente una línea principal al master por cada una de las resoluciones que tenemos. Luego ejecutamos el comando y ya por último se crea la playlist del archivo maestro y luego también pues esto se escribe aquí. Entonces vamos a darle aquí a ejecutar que esto, si veis, bueno, escucháis que mi ordenador empieza a sonar más fuerte es precisamente porque esto tira bastante, me parece que de la gráfica o no estoy seguro si del procesador, podría mirar para tratar de optimizarlo un poco más, pero bueno, aquí estáis viendo cómo lo está escribiendo todo, no ha sonado tanto y aquí está nuestro archivo output.hls, ¿vale? Aquí es donde tenemos lo que os he dicho que se genera, que es el archivo master m3u8 y veis que esta es la estructura que sigue, que al final es generar esta línea para la ruta también de la carpeta donde tenemos en este caso el archivo de 1080p, que esto en 1080p es como si tuviese también su propio master y el de 720p que tiene también su propio master. Entonces, si nos metemos por ejemplo aquí en el de 1080p, veis que tengo aquí el archivo m3u8 y todos los fragmentitos en los cuales se divide. Si yo me meto aquí, básicamente me va diciendo todos los distintos fragmentos en los cuales está compuesto pues este vídeo. Aquí está el cero, el uno, espera, ahí está claro, este es el problema. Le he clicado, estos son información, no me acuerdo de la hexadecimal o binaria, entonces no se entiende prácticamente nada, ¿vale? Porque al final es el vídeo, pero aquí es en donde está todo subdividido, igual que está aquí en 1080p, aquí está en 720p, tenemos toda la lista ya aquí perfectamente marcada y al final lo que se suele hacer es que la información ya depende de cada uno como lo quisiese configurar al respecto, aunque lo suyo suele ser normalmente hacer los vídeos de fragmentos de 10 en 10 segundos para mayor, bueno, por estándar, para que tampoco estemos aquí sobresaturándolo, pero en definitiva esta es una buena manera. Entonces una vez que tenemos ya todos nuestros archivos aquí ya creados, vamos a cogerlo y vamos a llevárnoslo para que desde el frontend se puedan consumir, así que vamos a ello. Muy bien, y en este caso estamos aquí en mi proyecto que tengo aquí uno de DaVinci Coder en el cual tenemos aquí el HTML y el Javascript que al final esto lo que hace va a ser pintarnos nuestro reproductor de vídeo, que para esto vamos a utilizar la librería de VideoJS, ¿vale? Esto podríais haberlo utilizado aquí descargando con CDNs, yo es que me lo descargué directamente, pero bueno, si os metéis en internet y buscáis sobre VideoJS os lo encontraréis y también otro plugin que tiene que es VideoJS-HLS-QualitySelecto. Esto es para seleccionar la calidad al respecto, importante que tengan los scripts y luego también los CSS para ambos, ¿vale? Entonces luego con esto lo único que habrá que hacer es que en nuestra clase principal tendremos una etiqueta de tipo vídeo, ¿vale? le tendremos que poner las clases de VideoJS para que pueda reconocerlo perfectamente. Le podemos poner también un póster si queremos, que esto al final es una imagen, que será pues precisamente el póster y luego lo demás son datos principalmente para que no se pueda descargar, para que esté deshabilitado el picture in picture, que es como que se va haciendo más pequeño en el caso de que el navegador no pueda soportarlo o que no tengan habilitado el Javascript, pues le sale un aviso de error, etcétera, ¿vale? Luego también a la hora de configurar esto, lo que se hace es precisamente esta parte llamando a VideoJS, pasándole el ID de nuestra etiqueta, ¿vale? Este es el script que está en la misma página. Le ponemos que sea fluid igual a true, si queréis, ¿vale? Estos son opciones, lo mismo para que se pueda reproducir más o menos rápido. También deshabilitar el picture in picture y luego nuestro player con esta llamada HLS Quality Selector Display Current Quality True. Esto va a mostrarnos la calidad a la cual está ahora mismo actualmente. Y luego le ponemos al reproductor un SRC que es el source, es decir, donde está en este caso para obtener el vídeo. Yo me he puesto aquí en la carpeta de Assets, Cursos, aquí en Intro y tengo precisamente los dos, que habéis visto aquí uno de ejemplo con el Master, el 720p y el 1080p. Entonces le he puesto aquí esta ruta así relativa y el formato que es este, XMPGURL, aunque se puede llamar de otra manera, pero bueno, este se entiende. Y con esto ahora se podría mostrar al respecto, ¿vale? Entonces, importante también decir de que en este caso lo está sirviendo porque hace falta un servidor que esté constantemente pasando la información, ¿vale? Si lo probáis en local directamente sin que haya como un servidor de fondo funcionando, no funcionaría, ¿vale? Yo lo que pasa es que lo hago aquí utilizando el IDE de WebStorm y WebStorm, si veis, aquí tiene unos botones que esto lo que te permite es abrir el navegador, pero lo abre de una manera que está con una conexión WebSocket aquí directamente con el IDE detectando los cambios y al final es como que funciona prácticamente de servidor y está sirviendo el contenido, ¿vale? Si no, daría fallo porque no estaría respondiéndole a las llamadas cuando fuese quisiendo descargarse más este otro contenido. Aunque en el caso de que quisieseis hacer otra prueba podríais hacerlo utilizando, bueno, si utilizáis los CDNs de CloudFront y demás u otros pues obviamente eso sí que os los van a dar pero eso ya sería motivo de otro vídeo centrado en AWS y en este caso es solo para que lo probéis en local de una manera cómoda. Yo os lo digo como lo he hecho en mi caso y es de esta manera. Entonces, ahora si nos vamos ¿vale? Vamos aquí vamos a mostrarlo y si yo ahora cojo y recargo lo primero ¿vale? Veis que tiene una portada a la que coge y me lo descarga. Este es precisamente el trailer de mi primera plantilla que hice de Spring Boot. Veis que voy a poder producir más o menos rápido más o menos rápido ¿ok? Luego también tenemos aquí las distintas cualidades 1080, 720 lo podemos poner aquí en pantalla concreta completa siempre productor y veis aquí estos fragmentitos que están como en un blanquecino ese es que se ha descargado. ¿Vale? ¿Cómo funciona esto también luego de fondo? Como ya hemos dicho voy a recargarlo de nuevo y aquí nada más entrar ya directamente el propio navegador ha hecho una llamada al archivo en master M3U8 como veis aquí. Luego también ya directamente ha detectado que tenemos aquí la resolución por defecto de 1080p y luego ya también por defecto ha hecho una llamada al archivo este 1080p10ts que estos son los primeros fragmentos y la respuesta pues aquí se ve en hexadecimal la vista pero en definitiva es el vídeo que se lo ha traído ¿vale? entonces control le dais y veis acaba de aparecer aquí otros fragmentos de vídeo conforme ha ido avanzando esto porque se los ha ido descargando en este caso porque el vídeo es pequeño y no da para más fragmentos pero veis como en definitiva se ha ido descargando las megas de este vídeo conforme hemos ido necesitando lo cual es algo pues útil práctico y es lo que se requiere y en el caso también de que se quisiese con otro fragmento lo que pasa es que aquí no sé si se ve tan bien porque como es tan corto no se llega a apreciar y ya tiene descargado los 1080p de una tirada pero bueno que de esta manera ya os digo yo que funciona y se pone a descargar las otras resoluciones directamente que funcionen entonces nada con eso ya directamente sería una manera muy sencilla de poder tener vuestros propios en este caso vídeos en streaming enfocados en vídeos estáticos que ya están creados vale yo en este caso lo hice como os he dicho para un ejemplo para mis cursos aunque después de hacer un poco esta prueba vi que necesitaba más robustez y por eso ya estoy haciendo un refactor de toda mi página y lo voy a hacer con Laravel para tener más seguridad y más fácilmente mostraros también todos los vídeos etcétera eso ya cuando esté pero bueno en definitiva espero que os haya gustado os haya servido y sepáis ahora precisamente cómo funciona mejor el streaming de los vídeos igual que veis en youtube o en otros lados en directo que obviamente hacerlo en directo es mucho más pesado porque tienes que coger todo ese vídeo y en directo básicamente en real time tienes que transformarlo al formato adecuado servirlo a los cdn's y que luego la gente lo pueda descargar obviamente eso es mucho más pesado que si tienes el vídeo ya listo y solamente tienen que ir consumiéndolo obviamente pero para este ejemplo pues nos sirve y así espero que os haya servido podéis darle un like suscribiros compartirlo o dejarme un comentario si tenéis cualquier duda o cosas al respecto así que nada nos vemos en próximos vídeos chao chau